y esa pomada si tiene culebrita esto que culebrita va a tener marica por es que no me gustan las maricas de hablar de finos hueón marica ha estado duro no ha estado duro el camello marica estado reduro menos mal ya lo va a cargar a don carlos y panita ya no vemos ahorita hueón que voy a hacer una vueltica yo todavía no haga la gala lo acompañó que carlitos como vamos bien viendo carlitos por aquí buscando viajecito que hay que hacer allá lo dio no carlitos cuánto marco ese viajecito carlitos estaba muy bueno muy bueno 200 mil por menos se lo hubiera llevado carlitos claro carlitos eso no no marcaba más carlito ahí estaba bien si don carlitos haga león carlito ya voy por la orden venga de 70 y juez